Hola amigos, el día de hoy nos encontramos al norte de Guayabamba y en esta ocasión les vamos a mostrar cómo son los cinco pueblos de la ruta escondida para que ustedes también se animen a recorrerlos a tan solo una hora de quito y por si no nos conocen somos Jackie y Pepiño y la tropa viajera y lo que hacemos es mostrarles cómo ustedes al igual que nosotros podemos recorrer Ecuador ¿Están preparados para esta aventura? Así que fuimos a conocerlos ¡Fuimos! Pues la ruta escondida como su nombre le indica es una ruta que incluye a cinco parroquias del norte de Quito y estas son Pueyaro, Perucho, Atahualpa, Chápez Pamba y también San José de Minas En cuanto a cómo llegar si vienen en auto deben dirigirse por la ruta Calderón-Tabacundo y cinco minutos al norte de Guayabamba van a encontrar el desvío hacia la ruta escondida y el primer pueblito que van a encontrar es Pueyaro Otra forma de llegar es en los buses Otavalo o San José de Minas que los tomas en los terminales de la Ophelia del norte de Quito y te cuesta el pasaje aproximadamente un dólar cincuenta y salen cada treinta minutos Y apenas llegamos y ya nos reciben con esta orquesta los pajaritos ¡Bienvenidos Postaleco! ¡Bienvenidos! Y como salimos bien tempranito, primero lo primero, a desayunar Así que nos dirigimos a la Casa del Pan, no solo para desayunar sino también para probar los sabores del pan de mandarina, el pan de camote, el pan de café y también para conocer a una emprendedora bien carismática, Doña Carmita Así que vamos a conocerla ¡Buenos días! ¿Cómo están? Nos encontramos aquí con la señora Carmita Moreno y Carmita Buitrón Comparadoras del proyecto, tuviste con mirador Torres a Pedro de Puerto Cuéntenme de su proyecto, ¿cuál es la innovación que ustedes tienen que me parece un proyecto bastante interesante? Nosotros sacamos el pan de mandarina, un producto que realmente ha tenido éxito en el mercado A la gente le encanta, los sabores son propios de acá Tenemos un pan de café ¿Quién no es cafetero acá en el Ecuador y creo que en todo el mundo? Nosotros también, realmente riquísimo Creando siempre Creando siempre, innovando, manteniéndose con cosas nuevas que es lo que a nosotros nos mantiene en el mercado Ahora vamos a probar, o es el de café ¡Qué bueno! ¿Es el de café? Sí Pero así entre nos, me gustó más el de café No lo sé, dije, solo disfrúten Eso Tienes que probar todo Porque lo que me gusta a mí, no le gustara Lo que le gustara, probablemente a él no le guste Entre nos, al final el bueno, buenísimo, buenazo fue la empanada de guayaba ¡Mmm! ¡Delicia! Aquí está el tibre Dando y dando, pajaritos volantes ¿No es para ahora? ¿Para cuándo? En la misma Casa del Pan está este lugar de información turística que es un espacio de intercambio artesanal y cultural donde además de todas las bellezas hay productos de emprendimientos como mermeladas y galletas de frutas exóticas incluso algunas que ni habíamos escuchado antes Y si quieres ir al Cerro La Luz y a las cúpulas de las iglesias aquí te acercas para los tours y ya mi mito, vamos para allá Sí, amigos, todos los emprendimientos hay mermeladas de frutas que nunca he escuchado en línea Mermeladas de lima Y hay un licor de aguacate ¿Han visto alguna vez? ¿Han probado alguna vez un licor de aguacate? Una pepa del aguacate Lo que todos botamos Aquí hacen arte Aquí todo se utiliza y va Las frutas emblemáticas de la pacoca son la chile y el aguacate Oigan, amigos, y saliendo de la Casa del Pan justo al frente hay un emprendimiento de helados que son originalísimos Hay helados hasta de camote Y otra cosa es que nos están enseñando cómo hacer los helados enrollados ¿Han visto eso alguna vez? Miren este emprendimiento de la señora Gloria Garzón con su heladería La Chirimoya y hace estos helados enrollados de leche y frutas o galletas y son tan, pero tan frescos que te los preparan un instante frente a tus ojos Y ni hablar del buen sabor porque en su heladería probamos los tradicionales helados con espumilla que de mandarina, camote, chirimoya y mmmm, debo decirles que son delicias y natas de la tierra Y para empezar el día vamos a irnos al Cerro La Luz que es básicamente uno de los iconos que representa a Poya El recorrido hacia el cerro te toma alrededor de 7 minutos en auto la vía está asfaltada y una camioneta desde Poyaro te cobra 3 dólares Bienvenidos Oigan amigos, y dicen que el Cerro La Luz es como un gran contenedor de agua pues dicen que dentro hay muchísima agua y que si esta llegara a estallar arrasaría con todo a su alrededor Pues básicamente se puede decir que esto viene gracias a que en la parte baja de su cerro hay unos ojos de agua que incluso dan agua potable a toda la parte de Poyaro Amigos, el nombre del Cerro La Luz se debe a que por aquí nace nada más y nada menos que nuestro astro rey, el sol Amigos, en este lugar no hay basureros así que la basura que generes, llévatela de regreso Miren, por aquí nos encontramos con una de las esculturas más representativas que es el Cuy y que a nivel de la sierra es uno de los representantes culinarios más deliciosos y pues en otros países serán los más tiernos por aquí es una delicia ¡Oh! Durante la pandemia prácticamente se recuperó toda la vegetación que había en el cerro Ancestral ¿Ya? Y esta es una Esta es una, es el ISO, el que se le utiliza para hacer agüitas y es muy bueno para la tos entonces en esta época de pandemia y que uno de los síntomas era la congestión y la tos pues se utilizó el ISO para la sanación Otra de las plantas es la mosquera o la purga como se le conoce a esta que tiene algo muy particular Esta planta es muy buena para los cólicos menstruales pero también produce una lechecita Al arrancar la plantita, esta lechecita usted le puede utilizar como la sangre de drago Al frotarse se produce una cremita que ayuda a la cicatrización Y muchas más, también tenemos aquí la ñacha La ñacha es una de las plantas que tiene más propiedades aquí en el cerro Ayuda a regular el colesterol a las personas que sufren de diabetes Y a los niños se les baña con esta flor en su primer baño para recuperar el color que muchas veces al pasarse el parto los niños nacen amarillitos o moraditos pues este les ayuda a recuperar el color natural Esta y muchísimas hierbas más que se utilizan para las agüitas y las sanaciones Por eso también creo que es el nombre del cerro la luz Miren, esto de aquí es un derrumbe gracias al tema este de las canteras y explotación de la arena para la construcción y solo aquí quiero que noten algo Miren en este lado la zona como verde, como frondosa, como recuperada y al otro lado prácticamente todos los cerros desérticos Si se ven ese animalito que está ahí es una libélula roja y la verdad nosotros no la habíamos visto en ningún otro lado Primera vez, mucho gusto Estamos en un criadero de bebés de sapitos En el agua de regadío En el agua de regadío y como los intercambian entre las parroquias sin usar dinero Y como dato curioso las esculturas que vemos aquí son recicladas de los desfiles de fiestas en Quito y con ayuda del cemento y pintura se han vuelto figuras protagonistas del cerro gracias a los pollareños y al Colegio Técnico de Pueyar Tenemos los fréjoles, el zapallo y también gozamos del clima cálido porque acá alindamos con el río Guayabamba y ahí se produce por ejemplo el mango, el plátano, el cacao, la guanábana como en la costa Nosotros tenemos tres pisos climáticos y al tener los tres pisos climáticos gran variedad de producción por eso se nos conoce a nivel nacional como Pueyaro Jardín Frutal del Ecuador oigan amigos aquí en el pueblo hay dos iglesias la antigua y la nueva se construyó la nueva debido a que la antigua sufrió deterioros debido a varios terremotos del pasado pero ahora ya está reconstruida Una de las experiencias que ofrece Dando y Dando es ingresar a las iglesias y subir a sus cúpulas y la experiencia que tienes desde este lugar es hermosísima pues desde aquí tendrás una vista privilegiada del pueblo y la sensación de vértigo o miedo a estar en lo alto seguro se quedará en tu memoria con mucha emoción Pero debes saber que esta experiencia también la puedes vivir en algunas otras iglesias de la ruta escondida y hay que resaltar que esta iglesia nueva fue construida con la mano de los pobladores mediante mingas y miren que estrechitas que son ¿Si entras? ¿Si? ¿Si entras? ¿Si? ¿Si a mi mamá? ¿Si? 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 A ver, probemos, es la primera vez que voy a probar un víspero. Ya no me gusta eso. ¿Un víspero de...? Pero si ni siquiera has probado. Es una fruta de este bello árbol. Ahí está. Perdón. ¿Cómo te podrás, no? Buenazo. No, como Claudia, más dulce. Estamos cosechando víspero, están riquísimos. Más lústeros. Oigan, y Pueyero también tiene una piscina que es una piscina municipal de entrada gratuita y está abierta de jueves a lunes para que ustedes sepan que este lugar también pueden disfrutar aquí. Y cuando vengan a Pueyero se ubican frente al letrero y acá al frente va a estar la iglesia antigua, acá la iglesia nueva de la iglesia antigua, para allá está la piscina y por esta calle acá está la casa del pan y acá arriba, en este cerrito de aquí que estoy tocando, es el Cerro de Luz. Y igual se va por esta callecita, al llegar a un cementerio se desvían a la izquierda. Pues esa es una parte de lo que básicamente se va a encontrar en Pueyero. Ahora sí, Perucho nos espera. Y ya llegamos, sean bienvenidos a San Miguel de Perucho. Oigan, qué hermoso está Perucho, todo está súper tranquilo, mírense nada más esta belleza mayonesa. Amigos, les cuento que nos tomó menos de 10 minutos desde Pueyero hacia Perucho. Y prácticamente el mismo bus que tomas para llegar a Pueyero te lleva por toda la ruta escondida. Y prácticamente aquí en todas las letras de Perucho está lo que más lo simboliza, que son las mandarinas, su iglesia, la siembra, las aves, porque hay un montoncísimo de aves, como ustedes escuchan de fondo, su museo y todo lo que lo caracteriza. Pues, damas y caballeros, tenemos ante nuestros ojos nada más ni nada menos una de las dos únicas iglesias únicas en Ecuador con este tipo de arquitectura o tipo de construcción. La otra es la Balvanera, ubicada en Río Bamba. La iglesia originalmente fue construida de madera en la época de la colonia, pero debido a un terremoto, ésta se derrumbó y la reconstruyeron con adobe, teja y madera. Y algo que me llama muchísimo la atención es este ojo que tiene aquí en el centro. La verdad es que sí intimida un poquito, pero la estructura es bastante antigua. Si lo pueden notar, miren cómo es la madera y realmente es una iglesia que causa mucha impresión. Vamos a ver si por la endija se puede ver algo de la iglesia por dentro. Amigos, la iglesia estaba cerrada y pues más o menos esa es una muestra de cómo es la iglesia por dentro. Se ve que el techo todo es de madera y miren qué bonito altar. Está muy, muy peculiar. Amigos, lo que ven en las montañas al fondo son cosechas de mandarina, que dicen que es la fruta representativa de esta parroquia. Incluso nos cuentan que aquí fabrican uno de los mejores vinos de esta zona, que es el vino de mandarina. Oigan, amigos, miren aquí las casitas de Emperucho son así como que llevan al pasado. La casita de teja con madera, igual parecido a la iglesia. Oigan, y si no saben qué hacer en Emperucho, pues simple, escanean el código QR y ya tienen todas las opciones que hay para hacer y recorrer aquí en esta parroquia. Y una de las cosas que me gustó es que tienen abiertos los baños, son públicos, no tienes que estar pagando para entrar y los puedes usar así y muy limpios, ¿eh? Nos encontramos en este pasillo acá al lado de la iglesia. Vamos a ver qué hay para allá, si está abierto. Sí, vamos a ver. Wow, aquí hay unas maquinitas de hacer ejercicio. Miren, en todos lados hay la bugambiria. Esta planta es una de mis favoritas, es hermosa y hay de muchísimos colores. Oigan, y si son de los que les gusta el arte y la historia, al lado de la iglesia se encuentra el museo, que al momento no lo pudimos visitar porque está cerrado, pero tienen esa opción. Pues básicamente eso es lo que se van a encontrar aquí en Emperucho, un pueblo súper tranquilo, pero súper acogedor, como pasar una tardecita está perfecto. Ya se nos acabó la tarde por aquí, vamos a ver en dónde nos coge la noche y sigamos nuestra ruta hacia Chavez Pamba. Y 10 minutos después, bienvenidos a Chavez Pamba. Y empezamos a explorar. Nosotros dice que veníamos a ver el atardecer desde aquí del mirador de Chavez Pamba y sácate las que bajó la neblina y se interpuso entre el atardecer y nosotros. Me encantan esos pueblos de la ruta escondida. Y básicamente lo que pueden hacer aquí es subir a su mirador y apreciar todos los paisajes de este hermoso valle de la ruta escondida, pero cuando no esté nublado, porque al momento no pudimos. Pues básicamente, al igual que Pueyaro, aquí también los pobladores hicieron esta iglesia a base de vingas. Pues eso se trata de que cada persona que vive en este pueblo aporta de alguna manera para la construcción, pues que con mano de obra, que con traer material, etcétera. Y ¡tarán! Salió este hermoso hierro. Lo interesante de esta construcción es que está hecha a base de pura piedra, ya que no se utilizó hierro para sostenerla. Más bien, es piedra sobre piedra para su armazón. ¿Qué tal? Amigos, y pues esta fue nuestra visita expresa a Chavez Pamba. Pues aparte de la iglesia y del mirador, no hay mucho que ver, pues y con la neblina menos. Así que ya nos venimos a nuestra siguiente parada, que es Atahualpa, donde nos agarró la noche, y pues aquí creo que la vamos a pasar. Ya la merienda nos cogió ganas de chancrosa, y venimos aquí a un puestecito que nos encontramos, al frente del parque, súper chévere. Se les rompió la cuchara. Si tienen hambre, la salchipapa nunca falla. ¡Buenos días, oportunidad! El día de hoy nos encontramos en el cuarto pueblito de la ruta escondida. Bienvenidos a Atahualpa de Abaspamba. La verdad es que vemos que el pueblito de Atahualpa es bastante tranquilo. Desde anoche que llegamos no había nadie, y ahora que madrugamos en la mañana tampoco. Atahualpa quizás es una de las parroquias con más atractivos naturales de la zona. De hecho, es considerado como el paraíso verde del Ecuador. Incluso cuenta la leyenda que al ser un paraíso verde, Atahualpa lo usaba como zona de descanso después de librar grandes batallas. Y en honor a él, pues le pusieron el nombre de Atahualpa. Sin embargo, el nombre original al parecer fue Abaspamba, que en quichua significa algo así como tierra de abaspamba, de llanura o llano y del fruto abas. La verdad que Atahualpa, al igual que los demás pueblitos de la ruta escondida, no es solo para hacer una visita expresa, ya que estos pueblitos, para conocerlos más a fondo, se requiere tal vez de un día o más, para conocer y poder visitar sus iglesias, cascadas, senderos, agroturismo, entre otras actividades. Y como este video se trata de los pueblos de la ruta escondida, la parte natural la dejaremos como pretexto para regresar. Oigan, y otro lugar que es muy fotografiable es su cementerio, ya que al igual que el de Tulcán, aquí también hacen esculturas con los ciprés para decorarlo, así que es muy bonito para visitar. Miren, aquí están las tumbas, y aquí están los cipreses decorando las tumbas. Miren esta preciosura, ¿a qué se les hace parecido? ¿A qué se te parece, Dome? Se me hace parecido una muñequita. Miren estas que son como caritas. Uy, estas sí son tenebrosas. Como que te quedan viendo como chuecas. Uy. Uy. No, no, no. Amigos, cuando lleguen aquí a Atahualpa se ubican aquí y pues lógicamente la iglesia y pues también dice que hay unas piscinas, las piscinas están para este lado, ahí donde están unos murales están las piscinas, el cementerio está en esa dirección, en esa esquina y pues bueno, ahí podrán subir a las cúpulas y observar todos los alrededores. Y Atahualpa está muy bonito para recorrerlo, es muy pequeño pero realmente es muy bonito. Vamos a nuestra siguiente parada que nos espera San José de Minas. Amigos y ya llegamos al último pueblo de la ruta escondida. Damas y caballeros, bienvenidos a San José de Minas. Amigos y San José de Minas pues básicamente es una de las parroquias más grandes de la zona y tiene que termas, que cascadas, que sitios arqueológicos, lo que le hace una potencia turística, belleza mayonesa. Y las casas son muy coloridas, muy bonitas, adornan muy bonito. Pues su nombre se debe a que antiguamente habían minas donde se explotaba el cal, el ripio y la arena y de ahí su nombre, San José de Minas. Pues también adicional quería comentarles que bajando sobre la ruta escondida, la ruta que une de pueblo a pueblo cambia constantemente de vegetación y las motos no merezcan. Bueno, constantemente cambia de vegetación en la ruta y eso está muy bonito porque además hay otros atractivos como por ejemplo vimos que piscinas, vimos camping, viveros, viveros sí y había muchas cosas muy bonitas por hacer en toda la ruta. Un montón de cosas. Miren amigos, la verdad es que esta iglesia a diferencia de las otras de la ruta escondida parece para mis ojos que está un poco mucho más grande y lo que me llamó la atención es esa casita de ahí, mirenla que bonita y parece más antigua que el resto. Está muy decorada, que con ladrillo, teja, piedra, la hace ver encantador. Pues aprovechando que aún nos queda tiempo, vamos a almorzar y luego vamos a ir a unas termas para que las conozcan. A este lugar apuntó la nariz, queda justo enfrente de la iglesia y pues vamos a ver qué tal. Para que se hagan a la idea pedimos almuerzos y hoy el menú fue caldo de pata con corvina o camarones apanados y mmm, estuvieron deliciosos y a buen precio, así los recomendamos. Y hasta aquí nos trajo el camino porque miren lo que ya no pudimos tomar y aparte está llenando y el señor de puro piedras del camino y se suponía que para allá sigue, así que vámonos a intentar a otra termina. Un tolcito, coja el cócter. Dejame ver, chete está pesado. Sí pesa. Es que esto todavía está pequeño y ya por tanto, chavo más. Ay, cuando darás miedo, pero para el comercio también. Nosotros es la primera vez que vemos esto. Wow, como con la mano. Hacemos a él. Ay, le das allá. Allá va. Tiene que golpear con el trompo y el que más gana. Ah. Con la mano. Buenas tardes, disculpe por aquí son hasta el más la cocha. Ahí bajito, esa entrada que hay bajito es a la cocha. Ah, ya gracias. Abajo. Pepe, yo siento que nos vamos a perder. Oigan, y para llegar a estas termas sí que nos echamos toda una travesía. Nos perdimos, nos fuimos por otros caminos. Ahorita ya llegamos a este lugar y nos dicen, miren, para dónde estamos. Dijimos, ya se acabó la carretera y resulta que es para acá. Mira, que a unos 5 o 10 minutos que ya llegamos. Este perrito está feliz. Mírense esto. De entradita está muy lindo. Miren la vaquita. Ahí los columpios. Aquí está la cancha. Para que se hagan la idea, desde San José de Minas hasta acá, nos hacemos aproximadamente unos 30 minutos viniendo a paso lento. Y desde la entrada hasta la piscina, son 5 minutos de caminata, pero el sendero es tan cortito, pero tan hermoso, que ustedes se van a ir maravillados. Amigos, creo que acabamos de descubrir el lugar más escondido de la ruta escondida. Un lugar muy hermoso. Oigan, y aquí en el lugar nos sorprendió que también hay un sendero a las cascadas. Ya vamos a ver si nos alcanza el tiempo para ir hacia allá, pero por ahora venimos por este. Al que le guste la aventura, lo rústico, pero lo divino, aquí está, les presento a las termas de la cocha. Pero antes de llegar, hay que cruzar este riachuelo que pareciera que fuera de oro, pero no se hagan ilusiones, solo son los minerales y la luz del sol que lo hacen brillar. ¿Qué está? Medio fría. Entre tibia y fría. Veamos aquí de lo que sale. Ah, es tibia. No es caliente, 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 pero es tibia. Perdido en medio de las montañas. No, 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 no. No, 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 no. siéntate ahora le toca la boca quieto ahí, quieto no te vayas a soltar una, dos si, si puedo, si puedo si, 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 si pudiste te tragas el agua no, ok oigan, al principio parece que estuviera fría pero ya cuando te mando si está del infierno y el clima, compaña tocó lindo día ya está el atardecer amigos, y ya ven como es de necio el destino o necio es nosotros que queríamos irnos a un lugar y terminamos viniendo a otro por una recomendación de alguien que se nos cruzó en el camino realmente quisimos ir a la calera y había un derrumbe y no pudimos ir, nos han dicho que son simpáticas pero realmente viendo y comparando yo no sé, a mí este lugar me encantó me fascinó el entorno natural que tiene junto con el agua verde le da un toque especial le da un toque mágico muy bonito si quieren venir aquí les voy a dejar la ubicación en la descripción o más bien dicho busquenme en instagram y allí yo les mando directito la ubicación sin son y ton y pues este adicional a eso está la entrada en un valor de 2 dólares de adulto 1 dólar niños y hay unas cascadas nos dicen pero como ya nos cayó la tarde por la perdida la ida la venida pues ya no vamos a ir pero ya saben que existe esa opción y desde lejos las cascadas se ven muy bonitas también amigos la atención de este hermoso lugar es de miércoles a domingo en horario de 8 a 4 de la tarde algo que no deben olvidarse también es su repelente para mosquitos protector solar y también un abriguito porque aquí si ventea más o menos amigos la verdad que el camino si está para un 4x4 pero un 4x2 si también si entró pero pero maltratando la verdad que la ruta escondida nos dejó encantados y es que nos faltaron lugares por recorrer sobre todo los lugares naturales así que quedan de pretexto para una próxima ocasión volver esperamos que la información de este video les haya servido para que ustedes también se animen a recorrer estos lugares y los esperamos en una próxima aventura desde el corazón del planeta chau suscríbete hola amigos yo soy Jackie no y yo me llamo Jordi él es Jordi ya me equivocé yo y yo me llamo Jordi ¿y quién se llama Jordi? Sene ¿y qué? y yo me llamo Jelly yo te llamo Jordi